Obsculum infame o mejor conocido como el beso infame era parte de una ceremonia ritual de sumisión al demonio que se llevaba a cabo dentro de los aquelarres o de los sábados. Era el acto de besar el ano del demonio en muestra de homenaje y sumisión por parte de las brujas. Este acto fue ampliamente mencionado dentro de toda la literatura acerca de la brujería igualmente dentro de los juicios a base de tortura en testimonios de parte de las brujas. Este acto consistía en un ritual de iniciación dentro de estos aquelarres en el cual el diablo se hacía presente a veces de forma animal como podría ser un macho cabrillo, un sapo o un gato negro o a veces en una forma antropomórfica que conocemos como la de un demonio prototípico. Ya en esta forma se sentaba en un trono a veces de piedra o de madera y comenzaba a leer dentro de una lista en un libro negro los nombres de los diferentes brujos y brujas que estaban dentro del aquelarre pasando una especie de lista. Cada vez que era mencionado uno de los nombres ellos pasaban en presencia del demonio y besaban su mano izquierda, su pecho izquierdo, su miembro que en muchas de las ocasiones era mencionado como una serpiente al igual que el de la figura que conocemos hoy en día como Bapomet o que era un miembro viril pero que estaba sumamente frío. Al terminar besaban su mano y continuaban con el aquelarre. Gracias a la práctica del obscurum infame varios de los demonios ilustrados por la época son representados con una cara en la parte posterior de su cuerpo que sería interpretado como besar al demonio en su segunda cara. Es muy mencionado dentro de los juicios inquisitorios llevados a cabo en Norbergwich, Escocia donde bajo penas de tortura a varias brujas se les sacó confesiones del acto del obscurum infame como penitencia a varios brujos que hayan faltado a la ley del demonio.